Fábula Ancestral Fábula Ancestral Juntos hallarán más que una amistad Algo allí cambió En su corazón una historia ideal Mágico final, bella y bestiaz sol Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es tan singular que te hace cambiar lo que estaba mal Siempre como el sol surge la ilusión Fábulo ancestral, música inmortal, bella y bestiazón Fábulo ancestral, música inmortal, bella y bestiazón Bella y bestiazón Bella y bestiazón Bella y bestiazón